Más del 80% es el avance del puente de las grutas de nombre de Dios, el cual derribaron las intensas lluvias del 2013. Con inversión de 12 millones de pesos, este puente consta con estructuras de concreto reforzado, el sistema de traves que soportan el pavimento hidráulico que colocaron en la zona para el tránsito pesado de camiones de pasajeros que llevan a los turistas a las grutas, prevén que la obra concluya a finales de este año, mientras tanto habilitaron un camino alterno, el cual funciona para ciudadanos y turistas que quieran visitar este atractivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!